Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Gracias, muchas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de su casa, las puertas de su corazón, por recibirnos. Les agradecemos y les invitamos a que sigan con nosotros aquí en la 800 AM. De verdad les damos también las gracias por seguir apoyando esta gran obra, la obra del reino de los cielos, el reino de Dios, la evangelización. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para que los misterios de Dios sigan adelante y lo podemos hacer sencillamente, siempre con nuestra aportación generosa, pues el Señor nos da más y sobre todo llevando unas oraciones elevadas al cielo, entregándolas por esta gran obra. Por eso les agradecemos que se congreguen en torno a la mesa del Señor donde Él quiere compartir su palabra, su mensaje y sobre todo nos los quiere dar a conocer para que nosotros para que nosotros podamos llevar una vida más digna de los hijos, de las hijas de Dios. Yo en primer lugar le quiero dar las gracias al Señor por este espacio de Ser Mujer, donde de verdad, hermana, me enseña, donde de verdad me acoge, donde de verdad voy creciendo cada día. No he llegado a la perfección, pero yo creo que la meta de cada una de nosotras es alcanzar la perfección, la santidad y esta por lógica solamente la vamos a encontrar tomados de la mano del Señor. Si es cierto que le fallamos constantemente o que cometemos errores, inclusive pecados, como dice la misma escritura, el que se sienta libre de pecado que arroje la primera piedra. Todavía es un caminar la vida, es un proceso que vamos llevando, pero yo creo que es hora, es momento de pedirle al Señor la gracia, de cada vez ofenderle menos. Y claro, apoyando también las obras de piedad, de misericordia, como es esta gran obra. Coinonía Radio necesita siempre de ti, de tu ayuda, de tu apoyo, ya sea económicamente y espiritualmente. Si puedes las dos, adelante, que el Señor te premiará, te recompensará. Y como dice, al ciento por uno, inclusive la palabra de Dios nos dice que todos recibirán una medida rebosante, apretada, según tu generosidad. Aquel que da con alegría, aquel que da con esa confianza de que sabe que tiene que participar para que estos medios sigan adelante, el Señor le retribuirá cien veces más. Porque si alguien no se queda con nada, ese es el Señor. Por eso, pidámosle al Señor que se quede con nosotros en estos momentos, que venga y participe. Cada una de nosotros estamos completamente necesitados, necesitadas de su gracia, de su amor, de su ternura, de su perdón, de su comprensión, de su sabiduría, de todo, todo, todo lo que nosotros necesitamos. Créemelo, el Señor viene con un costal lleno de bendiciones para derramar a cada una de nosotras lo que necesitemos. Por eso, hay que llamar a la puerta, hay que tocar, hay que pedir, pedir y recibiréis. Entonces, no nos queda más que doblar nuestro corazón, nuestros criterios, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, a la presencia de Dios y el que es bueno, molde nuestros corazones. Amén. Señor, en estos momentos, en este programa de Ser Mujer, te damos la más cordial bienvenida. Te invitamos a que te quedes con nosotros, que nos des la gracia, Señor, la gracia de estar aquí en espíritu y en verdad, de someter a Ti, Señor, todo, todo lo que somos. Dios, no tenemos nada que ofrecerte, estamos con las manos vacías, Señor, y aún somos sumamente limitadas y sobre todo, Señor, pecadoras. Pero Tú, Señor, no amas el pecado, pero sí amas aquel que se reconoce pecador. Yo en estos momentos quiero reconocerme limitada, pecadora, Señor, necesitada de Ti. Tú sabes, Señor, Tú eres el único que sondea mi corazón. Sabes cuando me acuesto, cuando me levanto, lo que pienso. Aún no está la palabra en mi boca cuando Tú ya sabes, Señor, lo que hay en mi interior. Por eso, en estos momentos, Señor, donde Tú te haces presente, no porque yo sea buena o porque lo merezca, porque aquí el bueno, Señor, eres Tú. Gracias, Señor. Entra en mi vida. Entra en mi corazón, en mi sentido, Señor. Dame la gracia de no ofenderte más y sobre todo, Señor, de escuchar Tu palabra, Tu mensaje, llevarlo, Señor, al más necesitado. Y sobre todo, Señor, ponerlo en práctica. Mira, Señor, que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Pero solamente con Tu sabiduría divina, Señor, podré entender y saber cuáles son. Yo me abandono sin reserva alguna a cada una de Tus operaciones divinas, Señor, porque Tú sabes cuán grande es mi necesidad de Ti, Dios. La hoja del árbol no se mueve si no es Tu voluntad, Padre. Que Tú, Señor, en ese inmenso amor y en ese inmenso mar de bendiciones, Señor, permites que yo esté. Lávame, límpiame, purifícame, santifícame y libérame, Señor. Dame la gracia, Señor, de participar contigo. En este programa, en este espacio de Ser Mujer, que yo pueda aprender bajo Tu mirada. Ven, Espíritu Santo. Ven, inunda mi ser. Inunda mi corazón. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu de fortaleza y sabiduría. Espíritu de ciencia y don de consejo. Espíritu de amor y de consuelo. Ven, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven. Ven y quédate con nosotros. Ven, penetra nuestro corazón. Ven donde Dios vive. Espíritu de Dios, ven. Ven, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos saber y entender que Tú estás aquí, solamente por amor. Gracias mi Dios, bendito y alabado seas por siempre Queremos quedar cubiertas con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor Y sobre todo resguardadas en la llaga de su costado abierto Cerca de cada uno de los latidos de su amante corazón, amén Bueno pues sigamos adelante, estamos retomando Flor de la Roca, este maravilloso libro Que habla en particular a todas y cada una de nosotras las mujeres Que nos ha hecho recapacitar muchas cosas en las cuales nosotros pues tenemos cavidad Y sobre todo algunas las estamos realizando pues ala y se va, algunas otras las estamos realizando mal Y algunas otras pues estamos haciendo el esfuerzo Cada una de nosotras nos conocemos, es importantísimo que nos pongamos frente a un espejo Y hacer de cuenta que en el espejo o que estoy hablando con Dios, que el espejo es Dios Yo sé que es una manera muy pobre de comparar al Señor Pero es nada más para que tú te mires y realmente dialogues con el Señor Y ahí tú le digas quién eres, qué sientes, qué piensas, qué sueñas, qué deseas, qué necesitas cambiar Haz ese ejercicio y vas a ver cómo vas a encontrar la luz del Señor día a día, momento a momento Y sobre todo, Él en ese inmenso amor que nos tiene, siempre va a darte la dirección Pero es momento de que tú digas, ya no quiero ser igual, quiero cambiar Sí quiero luchar, quiero ser diferente, quiero levantarme del lugar donde me encuentro Hemos compartido ya varios temas, como la mujer y el feminismo, la mujer y el aborto, la mujer y el divorcio Y ya los últimos temas es como, nos va explicando cómo la mujer y el hombre somos sumamente diferentes No solamente físicamente, sino también pensamos diferente, tenemos criterios diferentes Y sabes qué es lo que yo te diría, gracias a Dios, gracias a Dios, el Señor sabe lo que hace Porque qué tremendo, qué difícil que fuéramos iguales, de verdad que yo creo que yo no soportaría Alguien igual a mí, porque a veces ni yo misma me entiendo, ni yo misma me comprendo Por eso, por ahí yo escuché una expresión en una ocasión donde alguien dijo, el Señor es sabio Claro, el Señor es sabio, es divino, es santo, Él sabe lo que hace Y al hombre y a la mujer nos hizo completamente diferentes Cada quien tiene sus pensamientos, sus criterios Pues ya desde, de hecho, todos los seres humanos somos diferentes Por eso el dicho, cada cabeza es un mundo Ahorita vamos a tener que ir a una pequeña pausa Pero no se vayan, esto es ser mujer Enseguida regresamos Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coño Mía Radio La radio que te acerca a Dios Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti Finalidad de la coinonía La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad Tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros Trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la iglesia católica En la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales En la cultura, el arte y el servicio Es decir, buscar la santidad Coño Mía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo 608-3652 608-3652 Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario 608-3652 Queremos estar en oración contigo Coño Mía Radio, nueva línea telefónica Club Campestre Jacume Te ofrece lotes de mil metros cuadrados Al noreste del municipio de Tecate Excelente ubicación Cerca de El Hongo Terrenos planos Una oportunidad única Colindan con Estados Unidos Acceso pavimentado A 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali Cómodos planes de pago En pago al contado Recibe una bonificación ¿Te interesa? Te llevamos a verlos Anímate Para la familia Un estupendo lugar de descanso Menciona que lo escuchaste en Coño Mía Radio Informes al teléfono 664-155-8918 Con Juan Meléndrez Club Campestre Jacume Si aún no conoces Ni entiendes realmente Lo que es ser una mujer de Cristo Síguenos en línea Ya volvimos en Ser Mujer Bueno, el tema del día de hoy Es sumisión, liderazgo y apoyo Pero antes vamos a ver Retomando un poquito de lo que decíamos En el segmento anterior Cómo el hombre y la mujer somos Completamente diferentes Y yo compartía Que ya el ser humano Por naturaleza es diferente Gracias a Dios Y por eso he dicho Que cada cabeza es un mundo Y también gracias a Dios Porque no podríamos todos pensar lo mismo Porque si erramos Entonces ¿Qué sabor le hallaríamos a la vida Andoviéramos cerrantes? Y si todo lo hacemos perfecto También ¿Cuál sería el sabor? Bueno Claro Todos amamos la perfección Pero sabemos que Para ser perfectos Solamente es cuando ya estemos En la presencia de Dios Ya lo de aquí Lo que vamos recorriendo Lo que vamos experimentando Y el camino que vamos retomando Es solamente perfectible Alcanzar un día La perfección Nos dice la palabra de Dios En la primera carta de Timoteo En el capítulo 2 Versículo 5 Dice Pero la mujer Se salvará Si cumple sus deberes Como madre Si con buen juicio Se mantiene en la fe El amor Y la santidad Palabra de Dios Se salvará Si cumple sus deberes Como madre Como mujer El varón Se va a salvar Siendo profeta De su casa Siendo cabeza De su hogar De su familia Siendo sacerdote Siendo proveedor Siendo Consolador Con sus hijos Con sus seres amados Con el rebaño Que el Señor le dio Y las mujeres Nos vamos a salvar Si cumplimos La tarea Que tenemos En conventadas Pero aquí viene Una pauta Dice La mujer Necesita saber Que por su propia naturaleza Corre el peligro De hacerse totalmente Dependiente del hombre Y que además Deseará entregarse En cuerpo y alma A él Esto puede causarle Mucho sufrimiento Especialmente Cuando se encuentra Con que su marido No tiene una naturaleza Igual a la suya Entonces no andemos Buscando Lo que no vamos A encontrar En definitivamente El hombre es Sumamente Diferente A nosotras Y no podemos Como dicen También por ahí Como le vamos A pedir peras Al olco No querramos Que el varón Nuestro esposo Piense como nosotros Que tenga Los mismos deseos Los mismos sueños No Ellos son sumamente Diferentes Inclusive Se ha llegado A la conclusión Que muchas veces El hombre Si es más Más Perfectible Que la mujer Porque Él Centra su atención En una sola cosa Mientras que Las mujeres A veces Por llenarnos De miles De cosas Al final Terminamos Haciendo nada Pero Eso es Es nuestra naturaleza Pero Eso es secundario Realmente Lo que nosotros Por lo cual Debemos esforzarnos Todo el tiempo Es por cumplir Nuestros deberes Si ya somos Madres Como madres Si estamos Todavía Como hijas De casa Como hijas De casa Como estudiantes Como trabajadoras Como profesionistas Esto ya lo hemos Tratado Miles y miles De veces El hombre Y la mujer Tienen roles Sumamente diferentes Yo sé que ya Los roles De esta vida Ya también A veces Arrojan a la mujer Pues a trabajar A andar Apoyando al hombre También en esta cuestión Pero no Por eso Nosotros Nos vamos A querer subir Arriba del hombre O nos vamos A querer Como dicen Por ahí Montar en sus hombros No, o sea Tenemos que ser Ecuánimes Debemos de ser De verdad Esa ayuda Que el señor Pensó Cuando hizo Caer en sueño A Adán Y que le Le retiró Una costilla Para ser una mujer Y se la presentó Al varón Y le dijo Y él exclamó Este es hueso De mi hueso Sangre de mi sangre Será llamada Varona Será una ayuda Una ayuda Adecuada No va a ser No va a pasar A ser Más que el hombre No va a ser Mejor las cosas Que el hombre Si también Tenemos que esforzarnos Por hacer Todo lo mejor Posible Pero ese es Vamos a ponerlo Como si esa Fuera otra historia Tenemos que Si esforzarnos Que luchar Para hacer las cosas Lo mejor posible Pero En cuanto son Nuestras funciones No me voy yo A arriesgar A querer ser Más que mi esposo O que O a competir Simplemente Con el varón No, 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 no Hay situaciones En las que Pues Ahora sí que Ahí pues Sí Me gustaría Tocar Tantito Este tema Porque hay veces Que el hombre Pues No llegó A hacer Alguna carrera O no es Profesionista Y pues La mujer Alcanza Su Este Su intelectualidad Y es Profesionista Y a veces Pues Puede ganar Más que el varón Pero no por eso Va a ser más Que él No, siempre Por eso dicen Sumisión Liderazgo Y apoyo Eso es lo que Debe de ser La mujer Fíjate bien Lo que nos dice La palabra de Dios En la En la Carta a los Efesios En el capítulo 5 21 al 24 Dice Sed sumisos Sed sumisos Los unos A los otros En el temor De Cristo Las mujeres A sus maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Como Cristo De la iglesia El salvador Del cuerpo Así como la iglesia La iglesia Está sumisa A Cristo Así también Las mujeres Deben estarlo A sus maridos En todo Y hay un mal Chiste por ahí Yo Soy sumisa No sumensa No Debemos de Volver a releer Esta palabra Y pedirle Al Espíritu Santo Y pedir la gracia De Dios Para que de verdad Taladre Nuestro corazón Porque nos compete A los dos No nomás es para que Digamos Tú eres mujer Y te tienes que someter Y tienes que estar Bajo el yugo Y que el marido Y no O sea Ser ecuánimes Fíjate bien Está en Efesios 5 21 24 Sed sumisos Los unos a los otros En el temor De Cristo Las mujeres A sus maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Como Cristo Es cabeza De la iglesia El salvador Del cuerpo Así como la iglesia Está sumisa A Cristo Así también Las mujeres Deben estarlo A sus maridos En todo Palabra de Dios Te alabamos Señor Y recalcar Y recalcar Esta palabra Ser sumisos Los unos A los otros En algún tiempo Alguien va a tener La razón No es Que siempre El varón Va a tener la razón Y la mujer Tampoco Simplemente Sed sumisos Los unos A los otros Que exista En uno O en otro lado La prudencia Cuando hay Alguna dificultad Algún problema Que cada uno Siga su rol Pero siempre Siempre Apoyando al otro Porque todos Flaqueamos Tarde que temprano Todos tenemos Algún criterio Erróneo Y si debemos De ser Compactibles ¿Para qué? Para llevar Ahora sí Que el matrimonio Que el Señor Permitió Que formásemos Llevarlo Llevarlo Hasta su presencia No ser De las estadísticas Que están destruyendo En este mundo Que ya de verdad Ya no sabe Si hay estabilidad Porque ahorita Podemos estar muy bien Y al rato ¿Quién sabe? Y no debe De existir Ese ¿Quién sabe? Simplemente decir Sí Yo voy a poner De mi empeño Voy a luchar Para que este Este matrimonio Santo Porque es un sacramento Y los sacramentos Son santos Lleguen realmente A la presencia De Dios Claro Va a ser con esfuerzo Con lucha Ardua Con todas Las ganas Y el empeño Que tú le pongas Créemelo Créemelo Que si tú No pones De tu parte No se va a llevar A cabo Porque si tú Quieres dejarle Toda la tarea Toda la función Ya sea a uno O a otro Ya sea a la mujer O al hombre En definitiva Nos vamos a quedar Como pues Quién sabe Si después Estemos bien Y vamos a hacer Una estadística más Y no creas No creas Que la vida Nos va Nos va a perdonar Antes se llevaban Muy bien Bueno pues Vamos a darles chance De que se sigan Llevando bien No, no Siempre va a existir Alguien que diga Ya ves Y tú decías Que era bueno Y tú decías El otro O sea Debemos nosotros Ya estar enmarcando Y ahora sí Como nos dicen por ahí Escribir todo el tiempo En una hoja En un papel Las cualidades De uno y del otro ¿Cuáles son tus cualidades? Si no nomás Llenar una libreta De incomprensión De reproches De ira De rencores De resentimientos Para ahora sí Rescatar Rescatar De las garras Del enemigo La célula De la sociedad La familia El hogar El matrimonio La persona misma En pocas palabras Tu vida Tu persona Porque nadie Da lo que no tiene Si tú no sientes El amor de Dios Si no vives El amor de Dios ¿Cómo quieres darlo O compartirlo A los demás? Si tú no te sientes Amado por Dios ¿Cómo vas a amar A tu conye? A aquella persona Que comparte contigo La vida Vamos a ir a un corte Y enseguida Volvemos Esto es ser mujer Solo cuando comprendas Totalmente El don de ser mujer Solo entonces Te sentirás feliz Amada Respetada Y agradecida Con Dios De ser mujer Y ser su hija Predilecta Enseguida Regresamos Como católicos ¿En qué pecado Incurre una persona Que realiza Consciente Conscientemente Un aborto? ¿En qué pecado Incurre? Bueno Como creen Un pecado mortal Ya con digamos Un pecado Es un pecado De homicidio Pecado No censura Censura Es la descomunión Anexa Pero un pecado Es un pecado grave Un pecado mortal Un homicidio ¿Quién puede justificar Un homicidio? Si no es en defensa propia ¿Quién puede justificar Una matanza? ¿Verdad? Ahora que tanto Nos atosigan Con los terroristas Bueno Pues un terrorista Comerá muchísimos Menos homicidios De los que comete Un médico abortista Que deben existir Muchísimos Por lo que dice la gente Todos los días Llega con abortos Alguien los tiene que haber realizado Ni modo Que vengan a Los Ángeles A hacerlo Muchísimos menos De lo que Nos admiramos De que Hayan matado Este Que se yo El de Oslo El muchacho de Oslo 77 Y él Sus motivos tiene ¿Verdad? Y ha herido a 100 Nos parece Algo A algunos Les parece monstruoso Pero nos admiramos De que cualquier médico O ginecólogo Aquí del Seguro Social ¿Verdad? De México De la Ciudad de México A lo mejor tiene Pero muchísimos más abortos Que ha cometido ¿Verdad? Es la falta de respeto A la vida Y la falta de proporción A que la vida Debe ser sagrada En todos los casos Si me dejaron vivir Yo elijo la vida La orden de los frayos menores De Tijuana Te invita a su tradicional Charreada franciscana El próximo 31 de mayo En la colonia Guadalupe Frente a la central camionera Recuerda 31 de mayo Charreada franciscana A partir de las 12 de mediodía Iniciará este evento Con la celebración acarística Presidida por Fray Juan Ignacio Muro Habrá música en vivo Caballitos para monto de niños Venta de antojitos mexicanos Y más Cooperación 100 pesos Venta de boleto Todos los domingos Después de cada misa O en horarios de oficina Lo recaudado será Para reparaciones Del Templo de San Francisco La renovación carismática católica en el Espíritu Santo Te invita a su 36º Encuentro Diosesano Los días 6 y 7 de junio En el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno Horario De 8 de la mañana A 6 de la tarde Tendremos Predicación Alabanza Hora Santa Sanación Y liberación Entrada gratuita ¡Te esperamos! Si aún no conoces Ni entiendes realmente Lo que es ser una mujer de Cristo Síguenos en línea Ya volvimos en Ser Mujer Entonces Retomando un poquito Debemos En primer lugar Sentir el amor de Dios El abrazo Sentir que Dios está con nosotros Así como Decimos Nosotros Los que ya estamos casados Los votos en el matrimonio Que muchas veces Esas palabras Nos pasan de noche Y digo Nos pasan Porque A mí me pasaron de noche Porque yo no comprendía Tantas cosas Ahora ya que he estado En varias celebraciones Como uno nada más Dice las cosas Por decirlas Y está pensando En una y mil cosas Bueno, si no es tu caso Mis respetos De verdad De verdad Que mis respetos Pero si fue el caso Como el mío Donde decimos Sí, prometo amarte Y respetarte En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad Haz todos los días De tu vida Y a la primera De cambios O simplemente Ya no me siento a gusto Y sabes qué Ahí te ves Y sabes que Yo ya no me encuentro Contigo Ya no Quiero nada contigo Yo prefiero ser feliz Como si el separarnos El dejarnos Realmente nos fuera Otorgar la felicidad Créemelo Mi querida hermana Que andamos Errando Que andamos mal La felicidad Solamente se encuentra En el Señor En primero Ser sumisas a Él Porque ya cuando Uno es sumiso Al Señor Entonces Todo Todo lo que se nos Las tareas Que se nos vienen Encomendando Las vamos a realizar Más fácil Es como cuando Tú quieres Correr un maratón Y si tú dices Ah, mañana empieza El maratón Pero ya toda La trayectoria De tu vida No te dedicaste A ejercitarte Pues difícilmente Vas a A llevarte El trofeo De ese maratón No vas a llegar Ni a la mitad Y así pasa Con la vida espiritual Con la vida matrimonial Si nosotros No nos ponemos A ejercer Este don maravilloso En el ámbito Que estemos moviéndonos El rol que estemos Llevando ahorita Si no nos ejercitamos En cuanto a la vida espiritual Créemelo Que tarde Que temprano Vamos a flaquear Pero que ahí Este el Señor Para levantarnos Pero que necesidad De flaquear De ser débil De dejarnos De la vida Simplemente Hay que ejercitarnos Hay que caminar Bajo la luz De la mirada De Dios Estamos viendo Sumisión Liderazgo Y apoyo Retomábamos La carta A los Efesios Capítulo 5 21 24 Donde nos dice Sed sumisos Los unos a los otros Las mujeres A sus maridos Como Cristo Como la iglesia A Cristo Jesús Y dice He aquí Un tema difícil Seguro abundan Preguntas Como estas Debo ser sumisa Ser sumisa No menos Cabra La dignidad De mi género Hasta donde Debo ser sumisa Pero es que En mi país La mujer De por sí Es sumisa Y esta Sumisión La ha hecho Víctima De maltrato Intrafamiliar ¿Cómo puede ser sumisa E invitar A otras mujeres A que lo sean En una tierra Donde abunda El machismo? Y estas preguntas De verdad Que revolotean La persona Del ser Del ser humano Especialmente Nosotras las mujeres ¿Hasta dónde? Cuando Más antes Les decían A las mujeres Inclusive Ya nosotros En nuestra generación Muchas veces También nos atrevemos A decirle A nuestras abuelitas A nuestras mamás Ay mamá Abuelita ¿Cómo aguanto tanto? Porque si el marido Maltrataba En aquellos tiempos A la mujer Como decía Pues sí Te pego Pero te tengo Con la barriga llena Te tengo El corazón contento Y ya la mujer Y si la mujer Quería dejar al marido Que era lo que decían Las mamás Ah no, no, no Tú decidiste casarte Ahora aguanta A tu esposo Yo sé Yo sé Que no estamos Hablando de algo Muy lejano Porque inclusive Puede estar pasando Y qué triste realidad Qué triste realidad Porque realmente La persona Que abusa De otra persona Es porque tiene Un grado Fuerte De inferioridad De inseguridad No sabe Que al dañar Ahora sí Que a la carne De su carne A los huesos De sus huesos Se está dañando A sí mismo Y sí Ciertamente Ahí va a estar Muy machito Diciendo Yo aquí mando Aquí se hace Lo que yo diga Este O maltrata A la esposa A la mujer Cuando realmente Por dentro Está creando Solamente Un hueco Un vacío Que no va a llenar Con nada Y él podrá darle Golpes y golpes Y maltratos Y maltratos Pero realmente No se va a encontrar Ni en sí mismo Ni a sí mismo Va a ir Ahora sí que Desvariando Por la vida Porque esa sed De ira De rencón Solamente La está alimentando Y se está haciendo Un monstruo Y muchas veces Nosotros No queremos Afrontar Nuestros monstruos Lo que habita En nosotros Porque Tenemos miedo Porque no lo queremos Reconocer Porque no lo queremos Aceptar Porque simplemente Vamos viviendo La vida Allá Allá Y se va No nos interesa Nada Ni nadie Cuando realmente Nosotros Debemos De hacer un alto En nuestras vidas Y decirle al Señor Aquí estoy Dios Aquí estoy Con mis flaquezas Mis debilidades Mis limitaciones Señor Aquí estoy Mírame Soy transparente A tu mirada Santa Y reconozco Que solamente Tú tienes El poder De cambiarme Tú eres El único Que haces Nuevas Todas las cosas Pero muchas veces Hasta para eso Nos falta valor Para eso También nosotros Nos callamos Nos callamos Porque tenemos Miedo De que salga Realmente La persona Que vive Dentro de mí Yo misma Me tengo miedo ¿Por qué? Porque no quiero Afrentar La realidad No quiero Aceptarla Simplemente Voy llevando La vida Como Dicen por ahí Como Dios Me da a entender Pero realmente Dios no tiene Nada que ver Ya nada más Andamos por la vida Porque tenemos Que andar Porque existimos Cuando al principio Dios nos hizo Para que fuéramos Felices Para compartir Una vida De dicha Y felicidad No Aquí no se vino Si Él haya querido Que nosotros No fuéramos felices Desde un principio No lo hubiera dicho Vas a ser infeliz Desde que Su palabra Dijera así En las escrituras Dijera así Y cuando nazcas Vas a ser sumamente Infeliz Y no vas a tener nada Y vas a carecer De todo Pero no Es al contrario Yo te creé Para que Fueras feliz Yo te hice Para mí Y no vas a descansar Como dice San Agustín No vamos a descansar Hasta reposar En los brazos De Dios Pero eso Si debemos De llevar Una vida De conversión Acuérdense Cuando Los apóstoles Predicaban La palabra De Dios Y que tantos Pueblos Se reunían En torno Y ellos Eran lo primero Que preguntaban ¿Y qué debemos De hacer? Y Pedro Valerosamente Decía Conviértanse Les decía Háganse bautizar En el nombre Del Señor Jesús Así también Nosotros Tenemos La oportunidad De cambiar Todos los días Todos los días Por eso Cuando dice La Escritura Pídanlo Pero pídanlo En mi nombre Porque se les concederá Nosotros No estamos solos Tenemos Al abogado Al Espíritu Santo Tenemos La divina Persona De Jesús El Señor Que derramó Su sangre Preciosa Es más Nosotros Tenemos Conciencia Y sabemos Que valemos La sangre De Cristo Y por qué Muchas veces Le hacemos Caso A las apetencias Del mundo A seguir Tomando Decisiones Necias Erróneas A seguir Un camino De perdición Donde Realmente No vamos A encontrar Nada Porque Vamos A ir Cabizbajos Por la vida Y con una Desolación En el corazón Porque no Queremos Aceptar La vida Plena Que nos Otorga El Señor Y tú Tú sí Puedes Vivir el Paraíso Aquí en la Tierra Y muchas Veces No lo Quieres Hacer Solamente Por orgullo Por vanidad Porque no Queremos Instruirnos O muchas Veces No queremos Doblegar El corazón Al Señor O muchas Veces Ya pensamos Que lo que Estamos Haciendo Está bien Hecho O a veces Dice Versa Pensamos Que ya no Tenemos Remedio Cuando Realmente Solamente Nos falta Entrar En nosotros Mismos Y decir Aquí estoy Señor Ya cuando Nosotros Tomamos Esto Ya como Algo Como un Escape Como dicen Ya estamos Tocando Fondo Entonces Es donde Nos vamos A dar Cuenta De la Realidad Que vivimos Y si Estamos Viviendo Una Realidad Que realmente A mí me Hace infeliz Solamente Tengo que Decir Cámbiame Señor Hay cantos Hay oraciones Hay palabras Que pueden Salir de Tu corazón Y decir Aquí Estoy Señor Yo ya No quiero Seguir Siendo Igual Yo quiero Cambiar Quiero Ser Diferente Quiero Ser Un Hombre Una Mujer Nueva Quiero Que Tú Me Transformes Que Tú Me Liberes Y de Verdad Que Abras Tu Corazón De Par En Par Y Dejes Dejes Que El Señor Haga Esa Operación Divina En Tu Corazón Pero Eso Es Solamente Si Tú Quieres Si No Quieres Crémelo El Señor Te Respeta El Señor Te Va A Dejar Así Como Tú Eres Como Quieres Ser Enseguida Volvemos No Se Vayan Solo Cuando Comprendas Totalmente El Don De Ser Mujer Solo Entonces Te Sentirás Feliz Amada Respetada Y Agradecida Con Dios De Ser Mujer Y Ser Su Hija Predilecta Enseguida Regresamos Tú Puedes Ser Distribuidor Del Folleto La Palabra Eucarística Antes Coinonia Logos El cual Contiene Las lecturas De la Misa Diaria Y Una Reflexión Escrita Por El Padre Jeff Este Folleto Puede Ser Una Excelente Ayuda Para Tu Oración Diaria A La Luz De La Palabra Y Al Mundo Tiempo Estarás Apoyando A Coinonia Radio Para Su Sostenimiento Comunícate Al 608 365 Al Celular 364 399 2170 Y Comunícate Ahora Nosotros Los Llevamos Hasta Tu Domicilio Como Nace Coinonia Radio Coinonia Radio Nace De La Necesidad Que Existe En Nuestra Arquidiócesis De Llevar El Evangelio A Nuestros Hermanos Que Aún No Se Han Acercado Al Señor Por Medio De Una Comunidad Somos Responsables De Dar A Conocer A Cristo Hasta Los Confines De La Tierra Para Que Sea Este Cristo De Amor Quien Exorte A Todos Los Hombres A Vivir En Comunidad Y En Intima Relación Con El Padre Por Medio Del Espíritu Santo Sé Parte De Nosotros Sé Amigo De Coinonia Donde Tendremos Convivencias Misas Oración Ferviente Y Recuerda Que Gracias A Ti Evangelizamos Día a Día Si aún no conoces Ni entiendes Realmente Lo que es Ser una Mujer De Cristo Síguenos En Línea Ya Volvimos En Ser Mujer Sumisión Liderazgo Y Apoyo El Tema Que Estamos Tratando El Día De Hoy El Hombre Y La Mujer Completamente Diferentes Pensamientos Criterios Y Decisiones Gracias A Dios Vemos Que Esto De La Sumisión Es Un Ay Caray Algo Fuerte Que Que Nos Llega Al Corazón Porque Nadie Queremos Someternos A Nada Ni A Nadie Es Algo Difícil Nos Revelamos No Queremos A Veces Llevarlo A Cabo Pero Ya Cuando Lo Hacemos Bajo La Protección Y La Mirada De Dios Entonces Le Encontramos Sentido Así Como La Iglesia Se Somete A Cristo Así Las Mujeres Debemos Someternos Al Esposo Al Marido Pero Con La Ayuda Del Señor Escuchando La Palabra El Mensaje Que Dios Nos Otorga El Día De Hoy Solamente Con Esa Fuerza Del Espíritu Santo Lo Vamos A Lograr Antes Que Nada Debemos Entender Dos Cosas Muy Importantes La Primera Que Así Como La Justicia De Dios No Es La Misma Que La Justicia Del Mundo De La Misma Manera La Sumisión Que Dios Pide A La Mujer No Es La Misma Sumisión Por La Cobra Factura El Sistema Del Mundo Porque Ya El Mundo Es El Que Se Encarga De Distorsionar Esta Palabra De Sumisión Se Tiene Que Someter A A Mi Yo Aquí Mando No Esa Sumisión Si cobra Factura Mientras La Sumisión Que Hacemos En El Nombre Del Señor Nos Da Paz Alegría Gozo Nos Nos Sabiduría Entendimiento Nos Da Lo Que Nos Necesitamos Y La Segunda Que Dios Antes Que Perdiera Esa Que Pidiera Pero Que Pidiera Esa Sumisión Ajena A La Corriente Del Mundo Que Poco A Poco Comprendemos Te Dignifica Como Hija Suya Y Coheredera De Su Reino Nos Dignifica Cuando Nos Nos Sometemos Pero En El Nombre Del Señor Con La Ayuda De Dios Con El Fuego Del Espíritu Santo Nos Hace Coheredoras Del Reino De Los Cielos Nos Dignifica Como Hijos De Dios Si Yo Voy A Ser Sumisa Yo Voy A Apoyar A Mi Marido Tengo Que Trabajar Tengo Que Ayudarle Pero Tengo Que Ver Cuál Es La Sabiduría Que El Señor Le Otorga Para Llevar A Cabo Nuestro Hogar Nuestro Matrimonio Y No Decirle Al Marido No Ahora Si Que No Minimizar No Decirle Ay Tú No Sabes Nada Porque Para Eso Nosotras Nos Pintamos Solas Pensamos Que El Marido No Tiene Voz Ni Voto Muchas Veces Y Decimos Ay Tú Que Vas A Saber Tú No Entiendes El Matrimonio El Hogar La Familia Y Nosotros Empezamos A Minimizar Esa Función Y Por Lógica Se Van Dando Las Demás Causas Por Eso El Machismo Por Eso Muchas Cosas Realmente La Mujer Como Como Hemos Dicho En Otras Ocasiones En Primer Lugar El Varón Nace De Una Mujer Entonces Él Le Tiene Aprecio Le Tiene Respeto Pero Después Las Nostigosas Tan Incomprensibles Tan Dueñas De Todo Y De Nosotras Mismas Que No No Hay Cabida Entonces El Hombre Se Enfada Y Ya Pues Después Ya No Trata A La Mujer Como El Señor Le Dio La Capacidad De Hacerlo Y Por Eso El Machismo Y Muchas Cosas Como Dicen Pues Un Como Ente A Tus A Tus Hijos Y Por Que Hay Violadores Por Que Hay Ladrones Por Que Hay Este Por Que Ya No Hay Caballeros Por Que Pues Nosotras Las Mujeres Somos Partícipes De Esas Malas Funciones Que Rolan La Vida Pero Por Que Porque No No Queremos Someternos En El Nombre De Jesús No Estoy Hablando De Una Somisión Donde Nos Tengan Que Pisotear O Nos Tengan Que Traer Por Los Suelos No Estoy Hablando De La Sumisión Que Nos Está Enseñando El Día De Hoy Efesios 5 21 24 Sed Sumisos Los Unos A Los Otros En El Temor De Cristo Y Las Mujeres A Sus Maridos Como Al Señor Porque El Marido Es Cabeza De La Mujer Como Cristo Es Cabeza De La Iglesia El Salvador Del Mundo El Salvador Del Cuerpo Así Como La Iglesia Está Sumida Sumisa A Cristo Así También Las Mujeres Deben Estarlo A Sus Maridos En Todo En Todo Bueno Pues Veíamos Como Estas Dos Partes Donde Nosotros Ahora Si Que Le Tenemos Miedo A La Sumisión Y Sobre Todo A La Que Viene Del Mundo A La Que Nos Trae El Mundo Porque Esa Si Cobra Una Factura Cuando Nosotros Nos Sometemos En El Nombre De Cristo Pues Ya Nos Volvemos Coheredoras De Su Reino Y Sobre Todo Tenemos La Dignidad De Hijas De Dios Vamos Analizando Por Esto Por Partes La Justicia De Dios No Es La Misma Que La Del Mundo Y Esto Podemos Verlo Claro En La Parábola Del Dueño De La Viña Que Curiosa Esta Parábola Donde Dice Sucede Con El Reino De Los Cielos Como El Dueño De La Finca Que Salió Muy De Mañana A Contratar Trabajadores Para Su Viñedo Se Arregló Con Ellos Para Pagarles El Salario De Un Día Y Los Mandó A Trabajar A Su Viñedo Volvió A Salir Como A Las Nueve De La Mañana Y Vio A Otros Que Estaban En La Plaza Desocupados Les Dijo Vayan También Ustedes A Trabajar A Mi Viñedo Y Les Daré Lo Que Sea Justo Y Ellos Fueron El Otra Vez A Las Tres De La Tarde E Hizo Lo Mismo Alrededor De Las Cinco De La Tarde Volvió A La Plaza Y En Ella A Otros Que Estaban Desocupados Y Les Preguntó ¿Por qué Están Ustedes Aquí Todo El ¿Por qué Están Ustedes Aquí Todo El Día Sin Trabajar Le Contestaron Porque Nadie Nos Ha Contratado Entonces Les Dijo Vayan También Ustedes A Trabajar A Mi Viñedo Cuando Llegó La Noche El Dueño Dijo Al Encargado Del Trabajo Llama A Los Trabajadores Y Págales Comenzando Por Los Últimos Que Entraron Y Terminando Por Los Que Entraron Primero Se Presentaron Pues Los Que Habían Entrado A Trabajar Alrededor De Las Cinco De La Tarde Y Cada Uno Recibió El Salario Completo Del Día Después Cuando Tocó El Turno A Los Que Habían Entrado Primero Pensaron Que Iban A Recibir Más Pero Cada Uno De Ellos Recibió También El Salario De Un Día Al Cobrarlo Comenzaron A Murmurar Contra El Dueño Diciendo Estos Que Acaban De Llegar Están Recibiendo Lo Mismo Que Nosotros No Se Nos Hace Justo Palabra De Dios Te Alabamos Señor Y Así Queremos Nosotros Que El Señor Juzgue Conforme Al Criterio Del Hombre Cuando Tenemos Un Dios De Amor Un Dios Lleno De Misericordia Un Dios De Perdón Un Dios Que De Verdad Nos Acoge Así Como Somos Ninguno De Nosotros Es Perfecto Nadie Tiene La Verdad Absoluta Nadie Hace Las Cosas Mejores Todos Todos Estamos En Un Proceso En Un Caminar En Una Lucha Por Cambiar En Una Actitud De Conversión Y Entonces ¿Por qué Pensamos Que El Señor No Nos Va A Tratar Igual No Nos Va A Dar Lo Que Necesita Nuestro Corazón Lo Que Estamos Necesitando Y No Queremos Someternos Ni Uno Ni Otro En El Nombre Del Señor Yo Creo Que Tenemos Que Ir Reflexionando Estas Palabras Este Mensaje Que El Señor Nos Está Otorgando Por Puro Amor De Verdad Hermanas No Es Porque Nosotras Seamos Buenas O Lo Merezcamos Si Dice El Salmo Señor No Me Trates Como Merecen Mis Pecados Y No Me Juzgues Como Ellos Pues No Encontraría Salvación Y Quién Podría Salvarse Así Es Así Es La Vida Así Es El Caminar Y El Señor Nos Otorga Dones Gracias Virtudes Porque Él Sabe Nuestras Limitaciones Y A cada Una Nos Va A dar Como Al Señor Quiera Darnos A unos Les va A dar Más Y A otros Menos Pero El Señor Sabe Lo Que Hace Solamente Es Cuestión De 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 Aquí Estoy Señor Yo Creo Que En Este Día Si Vamos A ir Reflexionando Un Poquito Más Y Todo El Día Decirle Al Señor Aquí Está Mi Vida Obras Mis Trabajos Mis Pensamientos Mis Actitudes Y Mis Decisiones Señor Moldealos Conforme Tu Voluntad Qué Lástima Mi Hermana Se Nos Acaba El Tiempo Pero Nos Vemos En El Próximo Segmento De Ser Mujer Dios Les Bendiga Abundantemente Amén Esto Fue Ser Mujer Gracias Por Habernos Acompañado En Esta Emisión Y Recuerda Mujer Tenemos Un Gran Compromiso Con Dios Nosotras Debemos Ser Esa Gran Mujer Que Hay Detrás De Un Gran Hombre El Ser Mujer Es Algo Que Se Gana Y Por Lo Que Hay Que Trabajar Todos Los Días Siéntete Orgullosa Por El Papel Tan Importante Que Dios Te Asignó Ser Mujer Es Ser Fuerte Hasta La Próxima